Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a otro vídeo más de Ross Vanilla al canal. Y ante todo, antes de empezar a daros las gracias, quería decir que todo esto lo grabamos en directo, todo este Goindy, todo el salseo fue en directo, tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Y sobre todo, daros las gracias por el apoyo, como digo siempre, aquí tenéis unos cuantos comentarios de los que me vais poniendo. Y ya puestos en materia, este vídeo está extraído de un directo que hice hace un par de semanas en Twitch, donde entramos en un servidor Javi235, tenéis el canal en la descripción, y Granjer, un servidor de Vanilla. Y nada, empezamos a dar vueltas por el mapa, a conseguir BPs, y seguimos a un tío, y empezamos a acechar, y al final conseguimos entrar a su casa, y aquí fue todo lo que pasó. Nada, espero que os guste, like, favoritos. Mira un tío aquí gente, míralo, míralo. Está un poco empanado, eh. Sí, sí, ese tío pues en 0,9. Creo que va para su casa, eh. Yo tengo las de fuego. Se está vendando, con eso te lo digo todo. No lleváis la ballesta, tío. Así que no estáis metiendo, porque no lleváis la ballesta. Sí. ¡Hola aquí niño! Está más cocinado ya. Va para la casa, eh. No entres, no entres, no entres, no entres. ¡Hit! Le estoy quemando el foundation, eh. ¡Uy, la mocha! ¡Le estoy quemando el foundation! Buenísima. Está su casa, eh. Tiene escopetita, eh... Vale, pillo, eh. O no. Pillo, pillo, yo también. Es un set roña así eso, gente. Tiene una puerta sin code aquí arriba, nos gusteamos. A ver, pues ponte, ponte, me gusteo. ¿Escurre? Sí, sí, sí. Estoy dentro. Vale, vale. No, no subáis, no subáis. Sí, sí, sí. Va a abrir, va a abrir, va a abrir. Me la llevo. Mira, pedazos de skin de la escopeta, eh. Qué guapa. ¡Hit! Ya no sale. ¿Hay algo por ahí? Estoy aquí viendo tu directo. Yo también. Estoy aquí con un ojo puesto en el tal. Ya no salen notas este, eh. Voy a esperarme. Haced como que os vais. Vale. Como me rompa la escalera estoy foquete, eh. Yo aquí veré, pues, tu directito. A ver cómo acaba la cosa. Tienes que haber entrado a saco, díos. Sí, sí. Lo que pasa es que me he quedado bugueado con la escalera, tío. Y sale. Le doy hit. Estoy dentro. Iba a entrar, iba a entrar. Pero cuando me he querido tirar me he quedado bugueado con el techo, la escalera. No sé, no he podido bajar. Porque lo iba a hacer. Uy, buah, escopeta, tío. Me ha tirado. Sí, venir, 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 venir. Lourdes, puta, puta. Madre mía. ¿Te ha matado? No, no, no. Pero estoy casi, eh. Casi tieso. Cuida, farmero. Me ha rematado. Déjame subir, si no, Javi. Vale, vale. Cuida que tiene escopeta. Eso duele. Míralo, está ahí. Voy para allá. Sí, podéis venir por... Sí, sí, estoy a dos cuadras. Estoy yendo para la puerta. ¿Dónde estás tú? Eh, para la montaña. El tío de la casa ahí pegado, ese es malo. ¿Vale? La montaña. Uy, esa mocha. ¿No hay ningún cuerpo abajo que pueda lootear? Eh, sí, pero el tío está abajo. El tío... Le veo. ¿Estás en una roca? Salta. Sí, sí, sí. Le veo. Voy hacia ti. Es que... Es que no veo nada, tío. Están disparando. Le veo al tío. Pero es que yo no veo nada. Eso es lo malo. Es que si tuviese luz, el tío lo... Yo te estoy viendo. Ahí va. Qué mocha ha mandado, tío. ¿Me ves? El pavo de la casa desde el tejado me ha matado. Estres tú, tío. Cuidado, está abajo. Tírame. Sí, sí, tírame cosas. Tírame. Bueno, aquí caen. Pues si lo ves o algo, bien. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Voy a por él. Mira, el tío... Vale, el tío quiere subir con las cosas, pero... No ha podido. Deberto intentar de que el tío no suba. Porque le he partido el foundation. ¿Tú ves algo? Está... Bueno... Sí, le veo al tío. Es que yo no veo nada. Veo todo negro. Qué asco de noche, tío. Le he tirado. ¿Sí? Sí, 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 sí. Cuidado si te vas a ir por arriba el pavo o algo. Voy a intentar cubrirte. Vale, tengo otra escopeta, ¿eh? Vale. También puedes por el suelo... Deben que haber más escopetillas o algo. De que he pillado, de los pavos. Bueno, sí, sí. Cuidado, ¿eh? A ver si te va a hacer un rodeo o algo el pavo. No te confíes. No, no. Yo no me confío, pero... Aquí hay mochilas, ¿eh? Creo que tiene cooldown en el otro, ¿eh? ¿Tú, farmero, dónde estás? Pues yo he llegado allí y me ha salido el pavo por la ventana y me ha reventado. ¿Por la ventana? De mucha, ¿eh? Sí, no sé si el tejado de la ventana o qué, pero me ha reventado. Fíjate con las bolsitas que... Debe estar también ahí el cuerpo de farmero y esas cosas. Tienes vendas aquí, si quieres, ¿eh? Pues si me puedes subir, yo... ¿Eres tú? No. Sí, sí, coño, te estoy viendo. Ah, vale. Toma, te las tiro delante. Tres vendas. Pues que yo veo cero. Eh, te las he tirado delante tuya. Sí, 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 pero yo que veo cero. Vale, me voy a meter, ¿eh? ¿Cómo puedes ver, tío? Qué pasada, joder. Qué morro, gentuso. Me han pillado mis cosas porque me voy a morir de frío. Antes de llegar, esto es la hostia, tío. Está el tío aquí, ¿eh? Fuera. Oigo pasos, tío. Va a salir, ¿eh? Dentro, Goindip. ¡Me cago en todo! Estoy dentro, chavales. El armario lo tengo. ¡Vamos, chavales! ¡Goindip! Que has entrado, tío. ¡Entrado, Goindip! ¡Vamos! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Qué cabrón! ¡Hola, tú el morterón, Julio! No, no, no. Ni lo he mirado todavía. Ahora, pues, cuando me subes, ¿vale? Sí, me han cerrado la puerta. Tengo que... Tengo que poner otra puerta primero. ¡Oh! ¡Sí, señor! Ahora que lo veré en el directo. Sí, señor. Me gusta. Dicen que... Que cargas... ¡Oh, Dios mío! Me cago en todo, chaval. ¡Tol morterón! ¡Tol morterón! ¡Tol morterón! Y se hace de día. ¡Tol morterón, hermano! ¡Tol morterón! ¡Uy! ¡El cofre ese con madera, Paco! ¡Madre mía, con madera! ¡Pero bueno! ¡Gentuso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya casa de morterón, tío, tío! ¡Vanta! ¡Sí, señor! Así es como se hace, chavales. Y el de... ¿Podéis entrar a coger la escopeta del de fuera? ¿Eh? Fuera se ha quedado uno con escopeta. Podéis entrar, que no hay nadie, ¿eh? Escopetinha que hay una en el suelo. Estoy haciendo una puerta. Para que si abren, pues que no puedan... Vale, vale. ¡Oh, mira los bits! ¡Gracias por esos bits! ¡Gracias! ¡Madre mía! Me duele la vista de tanto... ¡Qué fuerte para el cochino! Brillo de Windows. ¡El brindisito grande, broso! ¡Y los putos amos! ¡Los putos amos! Vale, pues... ¡Qué chido, ¿no? ¿Qué se le ha hecho el cabrón, tío? Es que... Y encima... Casa, tío. Esta casa nos la quedamos, ¿eh? ¡800! ¡870 de pólvora! Madre mía, que se tenga aquí una casita, ¿eh? Al lado. ¿Serán ellos? Tiene pinta. Yo me estoy lleno de la... ¡Oh! ¡La vica! Tengo miedo. Vale, vamos para allí. No, no, uno, uno. Espérate, espérate. ¿Qué es esto? Rompe el techo, men. No tardes mucho. Es una solución más rápida. No tienen solución rápida porque no tienen armario. Yo he puesto ya puertas. Dos puertas. O sea que no... ¿Javi? ¿Qué? Me pueden matar a mí. Me pueden matar a mí. ¡Oh! Me han matado. Correcto. Nice house, men. Pero... ¿Qué va? Que voy a perder. Lo que pasa es que no tengo saco. Toma, pilla. Ahí te lo dejo, ¿eh? Estoy vosotros, ¿no? Sí, sí. Estamos delante. Vale, cubrirme, ¿eh? Que voy a... A construir. No os peguéis, no os peguéis. El tío sigue... El tejado le falta, ¿no? Venga, picha. Hasta que sales. Te falta... Se puede bustear uno encima del otro, ¿eh? Ya lo sé. Me asomo. Tiene escopeta y lleva un arco, ¿eh? Abro y cero rápido, ¿vale? Vale. Me meto, ¿vale? ¡Ay! Lo tenía hecho, ¿eh? Aguanta, aguanta ahí. Este tío no sale, ¿eh? No, se me han dejado encerrado. Vale, vale. 60 segundos, chavales. ¿Te abro? Dale. Joder. Va a flipar. Estaba a la izquierda. Te levanto. La he tirado. ¿La he tirado? Sí, sí, sí. De putis. Chavales. What's up, boy? Fucking... Your house is my house, ¿no? Sorry, bitch. Madre mía, hay una pecha de loot que hay ahí, chaval. Joder. Pasa, pasa. Sí, hay bien de loot. ¿Cojo cosas aquí? Sí, hombre, claro. Empieza a coger. Madre mía. Hay un saco ahí. Póntelo arriba. Madre mía. ¿Qué, chavales? ¿Lo hacíamos o no? Cago en todo. Dudaban de nosotros. ¿Por qué ha tirado todo el suelo el pavo este? Porque ya sabía que estaba perdido. Él lo sabía ya. Hago un inciso, gente. En este momento empezamos a picar la pared del derecho. Vimos lo que le quitábamos. Y decidimos que era mejor darnos una vuelta en busca de la vincan. Y así terminar. Reideábamos esta puerta. Y ya tendríamos el acceso a toda la casa y el loot. A ver, aquí hay cosas muy curiosas, ¿eh? Pero muy curiosas. Yo te recomiendo que subas, la verdad. Voy. Hay un par de cosas bastante curiosas. Las voy a dejar ahí porque... ¿Pero en las cajas buenas? Sí, sí. En las de arriba hay un par de cosillas curiosas que te iban a molar. Vale, vale. Vamos a ver qué nos dice este hombre que ha visto. A ver qué ha visto. Es abrir por la derecha. Así te llevas primero en la roña. Bueno. Not bad. Bueno. De momento nada especial. ¡Uh! ¡La P2! ¡Qué fresquita, ¿no? ¡Qué fresquita! ¡Una Hydro Javi! ¡Eh! ¡Estaba cuidándote! ¡Una Hydro Javi! ¡Madre mía, Paco! Vamos para casa, tú. Eso, vamos para casa, ya. Encima nuestra... Lo podemos tirar en medio del mar, creo, eh. Yo bajo por aquí, eh. Tú dime por dónde bajas. Yo te sigo. Hay un tío aquí a la derecha. Cuidado, cuidado. A la izquierda. Vaya, vaya. Vamos por detrás de él. ¿Nos ha visto o...? No sé. Por si acaso me voy a pegar la P2. Sí, nos ha visto, sí. No, son tres. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde estás? Yo pegándome con un tío a la izquierda. Vete para atrás, vete para atrás. Que a la derecha hay más, tío. Vete, vete, vete. No puedo, tío. Vete yendo para atrás. Corre, corre, corre. Tú tiras para casa, tú tiras para casa. Que no llevo nada útil. Por eso me he puesto a pegar. Es que hay más peña por ahí. ¡Eh! ¡Vallestazo! Me revientan. Lo veo. Son dos, eh. He intentado ir que yo muera aquí en el intento. Le he dado. Le he dado. No sé yo si vamos a llegar, eh. Me han tirado, pero tú corre. No, sí, corre el corro. Vienes el airdrop, ¿no? Tú. Sí, pero... Lleva rifle semi. Vale. Hemos hecho un pacto de una agresión nosotros dos. ¡Hombre! Compañero. No me pegues, tío. Roña húmeda. Déjame. Déjame. ¡Oh, su puta madre! Y tanto, un poquito, dice. Un poquito lento, dice. Nos disparan, ¿no? Arriba, le veo. ¡Eh! ¡Me mata, eh! ¿Qué dices? Que llevo todo el loot. ¡Buah! Voy lento. ¿What? Le he dado y al fuego. Vale. Vamos por el siguiente. ¿Lo veis al otro? ¿Lo teo este? Nada. Vámonos, vámonos. Vámonos al barco, tú. Se ha ido ya el tío. ¿Vas a lootear al pavo este? Sí, sí, sí. Para el tío este, pues se me ha ido al pavo. No sé, güey. Sí, sí, es que me ha reventado. Me ha dado headshot, eh. ¿El tío lo escuchó por aquí? Aquí está, aquí está el notas. Ahí está. Con SMG se iban los notas en la barca. Mira, otro tío ahí. Se ha tirado al agua, ¿lo habéis visto? Sí. No, pero sí. Bueno, con el bug este de mirar para abajo. Míralo. ¿Dónde está? Está arriba el tío del bote. Oh, vale. Son dos. ¿El tío? Muerto. ¡Oh, qué bien que ha pasado! El que quiera más mocha es que avise. Eh, no puedo lootear a este. El loot está bien, eh. Pírale, pírale. Ah, sí. Ah, sí, me hice chatarra yo a este pavo. Y una flecha en la frente. Y a ver su combustible. ¿Tiene mucho? Eh, cinco. Están jodidos, eh. El tío es que cuando le he matado, se ha ido para adelante a lo... This is Sparta. Boom. Sí, sí, se ha tirado. Se ha tirado. ¡Qué guau! Hit. Uf, le he peinado la cabeza, niño. Se va hacia un punto de no escapatoria, eh. Sí, vamos. A lo mejor tiene su base ahí, ¿sabes? Se baja, se baja. Hit. Muerto. No, no, no os rematéis, no os rematéis. Vale. Vaya, tal vez. Era ruso. Uy, ¿cómo va? 197 de scrap. Joder. Y el barco lo paras un poquito, tío. Sí, sí, que no tenemos combustible. 200 de scrap llevamos encima, eh. Y ya pillo cosas que no me caben. Muchacho. Se la dio con dos amigos. No, 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 no. Le quita 221. Le quita bastante, eh. Vale, te lo apure, bolor. Está perfecto. Vale, lo tiramos a puños, tú. Qué mal, te va a apurecer. ¡Ah, ya está! Vaya. ¡Ay! ¡Bruh! ¡Ah! Cierra la puerta. ¡Ah! Cierra la puerta. Si cierra la puerta, explota. Está flipado, eh. Bruco, no lo sabía yo. Está flipado. Está fallecido. Y con esto, gente, termina el vídeo de Ras Vanilla de hoy. Ante todo, dar las gracias a Javi235. Tenéis el canal en la descripción, como he dicho. Y a Granjero, porque sin ellos esto no hubiera sido igual. Y al final, como veis, conseguimos el loot. Conseguimos entrar. Solo tuvimos que gastar cuatro sacher. Bueno, que fueron vincans. Y encontrarla y eso. Pero bueno, estuvo divertido. Le robamos todo el loot. Y la verdad que nos lo pasamos de putis, gente. Así que, espero que os lo hayáis pasado igual de bien. Viéndolo que nosotros. Jugándolo. Like. Suscribiros si no lo estáis. Adiós. ¡Suscríbete al canal!